Música Queremos felicitar a todos los buenos amigos de la radio, ya que es el mes de la radio y que aprovechamos la oportunidad para invitarle a ese gran homenaje que se le hará a mujeres destacadas puertorriqueñas que han sido baluarte de la radio y queremos invitarle a esa gran actividad coordinada por la OPI, que es la Asociación de Comunicadores y Periodistas Independientes y auspiciada por la Cámara de Representantes, esto es el sábado 31 de mayo a las 10 de la mañana en el edificio Luis Aferré, en el Salón Ramón Luis Rivera Padre, en Bayamón. Así que ya ustedes saben, para más información pueden llamar a los números que aparecen en pantalla. Pero ahora yo les quiero dejar en la sección de Arte y Cultura, con una interesante entrevista que le hiciera Pedro Ruiz a ese gran artista dominicano, Wander Manuel. Te amo. Seguimos aquí en Revista Domino Internacional, tu programa Edificante. Hoy vamos a estar hablando con un gran guitarrito, un hombre que es hermano de un gran artista dominicano que es José Manuel, el sultán de la bachata, pero este hombre es el hombre que acompaña a todos los artistas que vienen aquí a Puerto Rico. Buenas noches y bienvenidos a Revista Domino. Buenas noches, maestro. Un placer para mí estar aquí junto de ustedes y de todos los presentes que están aquí en esta gran actividad. Dime, ¿cómo tú haces para ser tan buen guitarrito? Bueno, yo creo que ser un buen músico hay que nacer con eso, hay que hacerlo del alma, del corazón, porque si no se hace así, uno nunca llega a expresar lo que siente en lo musical. ¿Cómo tú te sientes cuando acompañas artistas como Frank Reyes y todos los artistas que vienen aquí que tú casi siempre eres quien lo acompaña? Bueno, yo me siento muy orgulloso porque eso es para mí un privilegio, estar que ellos confíen en mi trabajo, porque yo lo hago de todo corazón. Para mí eso es algo grande, muy bien. ¿Qué mensaje tú tienes para ese pueblo que está convirtiendo contigo, tanto los dominicanos como los puertorriqueños, que día a día te ven en diferentes sitios donde tú te presentes? Bueno, yo lo que les agradezco mucho al público que me ha apoyado por casi 8 años tocando en distintos lugares aquí en Puerto Rico. Y espero que me apoyen para mi nuevo disco que viene a salir ahora, el próximo mes. Mi nuevo disco que voy a lanzar, que me apoyen y que me den mucho apoyo porque lo estoy haciendo de corazón. ¿En qué número te pueden conseguir si te quieren contratar? Para contrataciones pueden llamar al 787-439-4758. Ese es el número de contrataciones. Ok, aquí vemos una dama que está con nosotros, es su esposa. ¿Cómo usted se siente de ser la esposa de un artista como este caballero que está aquí? Pues para mí es algo muy bonito, muy bello porque él es una persona muy humilde. A través de que es joven me siento muy bien, la verdad que sí.